Pues, ni tardos ni perezosos, vámonos rápidamente hasta Ecuador, porque el candidato derechista Guillermo Lazo se impuso este 11 de abril de 2021 en la segunda y definitiva vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Ya con más del 97% de los votos contabilizados, el exbanquero Lazo tenía casi el 53% contra 47.5% del izquierdista Andrés Arauz, a quien ha apoyado el expresidente Rafael Correa, según los resultados oficiales parciales del Consejo Nacional Electoral, Lazo sustituirá a Lenín Moreno a partir del 24 de mayo. Este es un día histórico, un día en que todos los ecuatorianos han decidido su futuro, han expresado con su voto la necesidad de cambio y el deseo de mejores días para todos, dijo Lazo ante sus simpatizantes reunidos en Guayaquil. Aseguró también que con su voto los ecuatorianos expresaron la necesidad de cambio y el deseo de mejores días para todos. Lazo, del movimiento Creando Oportunidades, creo, por sus siglas, agradeció a Dios por el voto, a su familia, así como a Alfredo Borrero, su compañero de fórmula, hoy vicepresidente electo de Ecuador. Gracias desde el fondo de mi corazón por darme la oportunidad de ser su presidente y poderle servir, dijo Lazo ante sus seguidores en Guayaquil y señaló que desde el próximo 24 de mayo asumirá con mucha responsabilidad el desafío de cambiar ese país. También agradeció a Jaime Nebot, el líder del Partido Social Cristiano, quien lo apoyó para estas elecciones presidenciales. Por su parte, el izquierdista Arauz reconoció su derrota. Lo felicitaré por el triunfo electoral obtenido y le demostraré nuestras convicciones democráticas. Esto lo afirmó en un discurso en su centro de campaña en la capital ecuatoriana, Quito. Lazo remontó de forma espectacular tras haber quedado segundo en la primera vuelta de la elección el 7 de febrero, cuando obtuvo únicamente el 19.74% de los apoyos frente al 32.72% de Arauz, quien contendió por la Alianza Unión por la Esperanza. Lazo, ex banquero de 65 años de edad, saltó al ruido político hace poco más de dos décadas y ese fue su tercer intento por llegar a la presidencia. Las dos anteriores fueron en 2013 y en 2017.